Hola, Manu. ¿Cómo va? Bien. ¿Me viene para la facu hoy? Ah, sí, te veo. ¿Y cómo estás? Ay, re bien, extrañó un montón. Mirá cómo está. Bueno, yo igual hace poquito estuve, fui por, ¿viste lo que pasó? Se cuadraron las moras en 60 y estuvimos ahí con un profesor de paisajismo viendo los canciones. Así que por lo menos me fui a conocer el, ¿cómo se llama? El que le agregaron plantas acuáticas y todo ahí en el medio. Ah, re bien. Sí, con la de las moras fue un quilombo, pero igual está todo, no plantaron nada todavía, creo. Claro, no, no, se está hablando. Hola. Mirá. Buenas. Buenas. Sí, me vine por acá porque ahora es más sencillo los, el trámite para el ingreso acá a la escuelita. Ah, ya van. Sí, ahora te toman, tenés que pasar por la intendencia, te toman la temperatura y te anotan, porque parece ser que no dejan un número máximo de gente. Claro. Así que parece ser que el que llega primero, gana. No, sí, está hiper tranquilo porque soy el único. Te digo que... No, de la mañana vino Mónica, Carlita y Eliana. Claro. Buenas. Yo las veces que fui no estaba todo cerrado la escuelita, fui al vivero, fui al jardín, pero no... Ah. Siempre recibí. Bueno, el otro día fui al vivero, porque estaba Juanma Sánchez, que ahí iba a dejar unas cosas y me había prestado una hoja. Así que me fue de volverme. Y nos vimos allá en el vivero. Pero bueno, esperemos que se reye un poquito. La verdad que está todo muy abandonado acá. Pero la oficina está bien, ¿eh? Está tranquila. Con el aire acondicionado, calorcito. ¿Y qué estás cursando, Males? ¿Esta y alguna otra? Yo estoy cursando todo el primer cuatrimestre tercero, pero en genética no me anoté por una cuestión de que sabía que con cuatro iba a estar más complicada de horario y eso, y podría cursarla, pero sí que estoy con esas. Que serían fisio, edafo y esto. Fisio, edafo y esto. Ah, bastante... No, que el amor. Bastante pesadito, porque son bastantes. Claro, por eso no me quise anotar en genética. Y nosotros como que sufrimos la exigencia de fisio, porque fisio les dan con un palo, ¿no? Les dan con todo. Sí, es bastante contenido en informes, un montón de videos, bueno, edafo también igual, es bastante... Sí, y como que te queda poco tiempo para... Claro. Nosotros, con Marcelo, viste, el año pasado, como que... Nos dimos cuenta de que la virtualidad para edafo y para fisio era bastante exigente, entonces como que no sabíamos cómo enfocarnos con biometría. Y bueno, y resultó de esta forma, viste, los lunes dar una clase y bancarlos hasta el viernes para que hagamos prácticas. No, la verdad que con biometría es un ritmo más llevadero, pero por ejemplo en edafo es cuestionario, después ver algo para charlar en la clase, ver los videos de teoría y práctica, además conectarte para charlar, nada, porque en realidad no te explican, es como para dudas y es mucha carga. Gracias. Pero bueno. Ya no implica eso. Gracias, Manu, disculpá que no te escuchaba, por eso corté, volví a tomar la conexión. Ah. En la media. Sí, sí. Sí, no sé, el volumen estaba re bajo, yo te veía la cara, hablabas, hablabas, no había sonido. ¿Mi volumen o mi volumen? No, no, ahora está perfecto, ¿eh? Ah. Ahora está perfecto. No, de repente se cachó mi celular. Ah, sí. Bueno, y acá andamos entonces. Sí, ahora en la semana que viene, ahora arrancamos con el último, densidad y estructura. Y la semana que viene arrancan con Marcelo. Recién estoy charlando un poquito con Marcelo. Bueno, arrancarían semana que viene. A mí me tienen que seguir enviando para que les corrija los informes, los ejercicios. Y después arrancarían con él. Bueno, está todo tranquilo. Bueno, parece que estamos todos ya. Dani, eso, Feli, Flor, Noctaro, Male y Mauricio. Bueno, arrancamos. Bueno, la clase, como les decía, era de hoy, estructura y densidad. Que esto sería una, la forma de analizar un bosque, ¿sí? Porque estamos hablando de estructura y densidad de bosques. Con respecto a la estructura y densidad. Que estructura es, básicamente, es cómo se distribuye, se distribuyen los árboles. La definición de libro, si les quiere decir, es la distribución de los árboles en clases diamétricas. Eso sería estructura. ¿Qué sería la distribución de los árboles en clases diamétricas? Vieron los gráficos de frecuencia, en donde se ven a la izquierda los diámetros chicos y a la derecha los diámetros grandes. Entonces nosotros podemos definir bosques coetaños, bosques disetaños, bosques maduros, bosques que tienen dos picos, por ejemplo, tiene una alta densidad de árboles de poco diámetro, un hueco y después los árboles de mucho diámetro. Eso sería por distintas situaciones en donde está la sucesión del bosque. Es decir, ¿se acuerdan que yo siempre insisto con los eventos catastróficos? Esto es como que un bosque que nace después de un incendio o un bosque que nace después de una avalancha. Esos bosques muy generalmente arrancan con la regeneración de las especies pioneras. Entonces, si uno quiere ver la distribución diamétrica o la estructura de esos bosques, antes del evento seguramente era un bosque maduro en donde se veían solamente árboles grandes. Después del evento catastrófico, obviamente la estructura no queda nada porque deja de ser un bosque y empiezan las pioneras. Entonces la estructura del bosque son solamente diámetros chicos, alta densidad de diámetros chicos y las otras clases diamétricas están ausentes. No tenés ningún árbol grande. Y a medida que pasa el tiempo, esas distribuciones diamétricas se van moviendo hacia la derecha. Es decir, árboles cada vez más grandes. Y en cuanto hay un pequeño evento, alguna caída de un árbol grande, se instalan en los huecos que quedan en un bosque, las nuevas cohortes se llaman. Es decir, nuevos árboles. Y terminás teniendo una diferencia de clases diamétricas. Esta distribución de árboles en clases diamétricas, lo expresamos como número medio de árboles por hectárea. Ahí están viendo la presentación PowerPoint. Entonces ahí dice, el punto 2 se expresa como número medio de árboles por hectárea. Que sería el promedio de la densidad que nosotros estamos acostumbrados a manejar. Esta densidad, como indica el punto 3, se puede hacer para todas las especies del bosque. Imagínense un bosque que es el bosque de Geofrea de Corticans y Brea, en Córdoba. Entonces vos podés tener un bosque compuesto por 3 o 4 especies distintas. Entonces, ese número medio de árboles por hectárea, eso lo puedo hacer para el total de árboles o para cada especie. Y esas clases diamétricas las puedo dibujar de la misma forma. Para el total de las especies o para cada especie. Punto 4. Se puede expresar a nivel de rodal o de un conjunto de rodales. ¿Qué significa esto? Esta estructura se puede hacer o describir para un rodal en particular. Acuérdense que el rodal era un bosque con características similares. Entonces, puede ser que sea una plantación que fue plantada para un año en particular, o puede ser un bosque para una cota determinada en altitud, o un bosque coetáneo, o un bosque disetáneo. Y en conjunto de rodales, sería lo que llamamos en la parte forestal, lote. Lote es como si fuese una estancia. Entonces, la estancia tiene un montón de lotes adentro, o un montón de rodales o de bosques. Entonces, la estructura la puede definir para el conjunto, es decir, toda la estancia, o para los rodales. Que una estancia puede tener 4, 20, 100 rodales distintos. Puede indicarse en forma de tabla o de gráfico. ¿Sí? Lo que sigue es en forma de tabla. Nosotros tenemos la clase, que en este caso la clase es la clase de diámetros. La clase 15, obviamente que tiene el rango entre 10 y 20 centímetros. ¿Sí? Y la frecuencia es por hectárea. Esta frecuencia es el número de árboles por hectárea. Entonces tenemos la clase 15, 25, 25, 25, 25, etc. Hasta 75. Y a la derecha tenemos la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de individuos por hectárea. ¿Sí? Es importante que les quede el por hectárea para la frecuencia. Porque es la forma en que se expresa la densidad y la estructura. ¿Qué pueden ver de este bosque que les estoy mostrando acá? Cohetáneo, disetáneo. Es disetáneo. Es disetáneo, en el centro. Tiene una moda o un promedio en la clase 45 donde hay más árboles, ¿no? Claro. Entonces, este ejemplo es medio tramposo, obviamente, como la mayoría de los ejemplos que les doy. ¿Por qué? Porque en realidad puede ser disetáneo y puede ser coetáneo. Capaz que les ayuda más el gráfico. Acá tenés la mayor densidad que se encuentra en una sola clase diamétrica. Un bosque coetáneo no necesariamente debe tener una sola clase. ¿Sí? Vos podés decir, sí, estoy totalmente seguro de que un bosque es coetáneo porque todos los árboles tienen 20 centímetros de edad. Está bien. O fuiste al pasto porque estás diciendo que absolutamente todos los árboles tienen 20 de edad. Entonces, si aparece uno de 19, ya no puedo decir que es coetáneo. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, uno tiene que empezar a preguntarse hasta dónde yo puedo decir que un bosque es coetáneo y no es disetáneo. Es decir, con lo que vos ves en el gráfico, para Enzo es disetáneo. Pero, ¿hay otras personas que estén en desacuerdo con Enzo viendo el gráfico? Claro, ahí se nota que puede ser coetáneo porque no necesariamente tiene que tener solo una clase de edad para ser coetáneo, sino que tiene que tener la mayor proporción en una clase. Pero es lo que yo te digo, a mí no tiene que poner los límites porque la definición de coetáneo debería tener algún límite o no solamente decir palabras tan vagas como coetáneo. Es donde la mayoría de los árboles están dentro de una clase diamétrica. Uno podría estar de acuerdo con esta definición. Si yo digo mayoría, entonces yo podría decir que más del 50% de los árboles están dentro de una clase diamétrica. Eso es mayoría, ¿no? ¿Y si hacemos clases de 20 centímetros de edad? Acá, si yo digo la mayoría de los árboles, es coetáneo si la mayoría de los árboles están en una clase diamétrica. ¿Cuál es el total de árboles? Acá, ¿cuánto suma todo esto? A ver, si tengo el Excel abierto. ¿Qué te digo aquí? ¿Mil? No, menos, ¿no? Esperen que esto abrí el... Suma, 760. ¿Ok? Bien, ¿saben cuánto esta clase? ¿Sí? La clase 45, este 260, es solamente en 36% de los árboles. Y el 35%. Claro. Entonces... Por eso digo que si se puede hacer en... Sí, decime. No, de probar haciendo clases más grandes de edad, entonces quizás ahí te da mayor el número de edad, de frecuencia. Sí, pero eso también sería hacer trampa. Pues si yo hago tres clases de edad, obviamente que me va a hacer un bosque coetáneo. Se supone que uno tiene que hacer diez clases de... de diámetro. Con el 36% ya podemos descartar que es coetáneo. ¿Sí? Manu, una pregunta. Igualmente cuando vos estás definiendo una clase, dijiste clase 15, por ejemplo, y eso implica entre el 10 y 20. Yo ahí ya estoy incluyendo árboles que estrictamente tienen edades diferentes. Sí, pero... A ver, ¿qué pasa si yo tengo este bosque? Con respecto al comentario que hacía, creo que Mauricio, si vos encima a eso le hagas... Hacés más grande el rango de cada clase, es como que se te va desvirtuando más. Sí, pero... Es decir, no tiene sentido forzar un bosque para que sea coetáneo. Es decir, yo agarro y digo... Está bien, si yo hago que mi clase sea... Cada 30 centímetros tengo tres clases acá adentro y la del medio me va a dar mayor al 50%, ¿no? Pero cuando yo hablo de clases o yo separo en clases diamétricas, acá en este caso tengo siete clases. ¿Sí? Para describir el bosque me alcanza. La idea es que con este gráfico yo me hago una idea, cierra los ojos y me imagina el bosque. Este bosque tiene árboles de 45, que es enorme. 45 es... básicamente más del ancho del hombro de una persona, ¿no? Entre hombro y hombro hay 40 centímetros más o menos. Imagínense un bosque con todos los árboles de ese tamaño e incluso un 30% de árboles mucho más grandes, pero también un 30% de árboles más chicos. Entonces, como que hay de todo ahí adentro. Cuando uno habla de bosque coetáneo, uno lo ve y ve como si fuese una plantación. Ojo que las plantaciones también tienen esta forma. ¿Sí? Más la forma de una campana de Gauss. ¿Sí? En donde arranca con poco, tiene un pico y baja de vuelta abruptamente. Entonces es coetáneo porque muchos de los individuos están en las clases en una clase diamétrica. Ojo que el coetáneo puede ser que todos estén en la primera clase o todos estén en la última. ¿Sí? Más o menos 30% estaría más o menos... ¿Cómo? Más o menos 30% entonces que estás queriendo decir que si uno encuentra una clase diamétrica más o menos 30% estaría frente de una población coetánea. Para mí está... Eso lo... Vos podés definirlo porque esto no tiene una definición específica. ¿Sí? A vos te... Por ejemplo, vos podés laburar con... Vos podés manejar un bosque para forzarlo a ser coetáneo. En este caso, en este gráfico, vos podés hacer un raleo de los árboles que tienen más de 50% y los árboles que tienen menos de 40%. ¿Sí? Entonces, vos lo que haces es un raleo para tener una masa coetánea. ¿En una masa coetánea, Manu, habría poner igual porcentaje en dos bandas, en dos clases, en cada clase diamétrica? Por lo menos en dos. Similar, digamos. En una frecuencia similar. Sí, ojo con eso. Ojo. ¿Qué pasa si vos tenés el 45% de los árboles entre 40 y 45? ¿Y el otro 45% entre 35 y 40? ¿Cómo sería el gráfico? Va de vuelta. El 45% está entre 35 y 40 y el otro 45 entre 40 y 45. O sea, que es medio parecido a esto. Sería medio parecido a este, pero tendrías dos clases diamétricas con el 45% de los individuos. Y eso es coetáneo. Tendrías, fíjate, una columna y la otra columna del mismo tamaño. Eso también sería un poco de coetáneo. Manu, en definitiva, los rangos los estás definiendo vos y estás sujeto un poco al hecho de que tu definición pueda ser apropiada o no como para tener una conclusión buena acerca de lo que estás definiendo. también. Sí, no usaría esas palabras porque lo que no tiene que pasar es como encapricharse con tener un bosque coetáneo o no. Es decir, yo no voy a modificar la definición de coetáneo y disetaño para decir que mi bosque es una cosa u otra, pero solamente para querer que esté en esa situación. Todo esto es manejo o descripción. ¿Para qué te sirve a vos saber que tus bosques son coetáneos o no son coetáneos? Es una palabra que empieza con obje y termina contigo. ¿Para qué vos querés describir la estructura de un bosque? ¿Para hacer manejo o para saber cómo es tu bosque para poder trabajar en él? Entonces, si vos querés separar tus bosques en coetáneo y disetaño, es para manejo o para conocimiento. Si es para manejo, ¿qué es lo que te interesa a vos como productora forestal? Tener los árboles más parecidos entre sí. Así podés venderlos a un lugar en donde sí o sí te van a pedir que el producto sea homogéneo. Una cerradera no te va a aceptar palitos de cualquier tamaño. Va a querer usar siempre el mismo tamaño de árboles. Y si los árboles tienen sección cuadrada, mejor para el cerradero, ¿no? Obvio. Pero bueno, lo que quiere hacer el cerradero son productos homogéneos. Entonces vos vas a manejar tu bosque para que tenga la mayor cantidad del producto más homogéneo posible. Entonces, ¿qué haces vos? Manejo de densidad que también se conoce como raleo. Entonces vos haces raleo para que todos los árboles sean parejitos, crezcan bien, rápido y tu producto del manejo sea todos los árboles de 45 centímetros de edad. ¿No? Entonces, ¿qué pasa si vos en tu inventario te das cuenta que un bosque es disetáneo? Entonces ahí entra tu definición de disetáneo. Tu definición de disetáneo capaz que eso es muy exigente y vos querés que el 80% de los árboles estén en una clase diamétrica. Entonces cuando hay un 75% vos vas a ralear. Vas a sacar los árboles más chicos seguramente como para que esa masa forestal sea lo más pareja posible al turno. ¿Sí? Entonces, esa definición la pones vos. Para otra persona que no le importa nada capaz que coetáneo es el 50% y hace y los raleos los hace cada mundo mucho tiempo. No sé si... Una pregunta más. ¿Cómo? Este gráfico... Una pregunta más, Manu. ¿Sí? Este gráfico yo al tener varios diámetros por encima por debajo hacia los extremos digamos. Sí. Este... ¿Se puede referir a una plantación también? No. Sí. Cuando vos tenés... Pues esto es como lo que ocurre. Esto ocurre siempre cuando tenés una... cuando tu bosque se hace más viejo. ¿Sí? Si vos agarrás y plantás por ejemplo eucaliptos. ¿Sí? Si vos plantás eucaliptos con alta densidad vas a tener todos en la primera clase diamétrica. ¿No? Y a medida que va pasando el tiempo esas clases diamétricas se van a comportar como el gráfico. Es decir van a empezar a hacer así a ver ahí está y de a poquito van a empezar a achatarse. ¿Por qué? Porque si vos plantás con alta densidad muchos de esos árboles ¿Sí? Se van a convertir en árboles suprimidos. Algunos van a ser dominantes algunos más van a ser codominantes y otros y otros van a ser intermedios. En este gráfico que ves acá estos de 75 seguramente son dominantes. Parte de los de 65 y 55 son codominantes estos son intermedios y estos son suprimidos. Entonces a la larga el bosque va generando esta distribución. ¿Cómo hace vos para que no el bosque no se convierta en esta distribución? ¿Cómo? Lo dije recién. Daleando. Daleando. ¿Cuándo? Antes. Antes de que te pase esto. Entonces vos plantás dejas crecer cuando el bosque tiene 15 centímetros de edad promedio haces un roleo dejas crecer haces otro raleo haces otro raleo y al final vas conduciendo la masa para que todas sean lo más coetaño posible. Y me va a terminar quedando cada vez más hacia una sola columna. Sí. Exactamente. Después de ese periodo ya no tiene sentido ralear, ¿no? El raleo es que el raleo se hace cuando empieza a haber competencia. ¿Sí? De hecho es la clase de hoy. Hoy vamos a hablar bastante de raleo. Cuando empezás a tener competencia tenés que hacer raleo porque si no ¿qué ocurre cuando hay mucha competencia? Con M empieza. Muertos. Mortalidad, claro. Entonces cuando hay mucha competencia empiezas a tener mortalidad. Y la mortalidad está acompañada de plagas y perdesplata porque no lo podés aprovechar. Cuando se te empiezan a morir los árboles dentro de un bosque esos árboles que están por morir son los que empiezan a tener taladro, roya, ¿no? Todas esas plagas forestales porque son las que las plagas eligen para enfermar primero. Entonces ahí arrancas con quilombo para el bosque. se asume como diámetro de cada clase el valor correspondiente al punto medio del intervalo. es decir, nosotros suponemos que en la clase 25 todos los árboles tienen 25. ¿Sí? Los adecidos puntos medios deben ser equidistantes para permitir que las frecuencias por clase sean compatibles. También obvio. Esto significa que entre la clase de 25 y 35 hay 10. Entre 35 y 45 hay 10. Entre 45 y 55 también hay 10. No hay que hacer clases en donde los intervalos no sean equidistantes. ¿Está bien? Otro punto. Una vez definidas las clases debemos tratar a todos los valores de cada clase como si fueran iguales al valor del punto medio. ¿Sí? Esto ya lo repetí. Después si definimos puntos medios de las clases bajo las condiciones apuntadas el rango de cada clase será la diferencia entre dos puntos sucesivos. Bueno, está bien. Y los límites serán más o menos la mitad de ese intervalo. Qué buena definición la del punto A, Manuel. Ah, hay cuatro puntos A. Es un súper punto A. bueno, para hacer, para describir una, la estructura de un bosque o haces atrevamiento al 100%, es decir, medís todos los árboles de un bosque o haces un muestreo. ¿Sí? ¿Qué es esto de un muestreo? En el muestreo vos medís una fracción de los árboles y luego haces las proporciones. ejemplos. Yo quiero sacar cuál es la distribución diamétrica de el arboretum. ¿Sí? Quiero hacer un diagrama de la distribución diamétrica de los ejemplares. O miro todos los árboles del arboretum y los meto en clases y hago el gráfico o hago parcelas. Entonces, una parcela podría ser en el cacho de bosque que hay entre el infibe y la escuela de bosque. Después donde está la laucaria y después donde está el ibirapita. Entonces, ahí instalo las parcelas y con esas parcelas voy a obtener lo siguiente. Escuchen el razonamiento. Si tengo en mil metros cuadrados dos árboles en la primera clase diamétrica entonces en la hectárea voy a tener veinte. ¿Sí? Porque lo hago en forma proporcional. Va de vuelta. Dos árboles de la primera clase diamétrica en mi parcela de mil metros cuadrados. Hago regla de tres simple y sé cuánto es por hectárea. Sí, lo multiplico por diez. Y eso hago para todas las clases. Entonces termino teniendo cuál es la distribución diamétrica por hectárea. Si podemos conocer el número total de árboles de c.2 o si contamos con una buena aproximación podemos estimar la cantidad de árboles por clase diamétrica. Entonces, si yo hago por hectárea y sé cuál es la superficie del arboretum puedo saber cuántos árboles hay en el arboretum y cuántos por cada clase diamétrica. Porque yo tengo la superficie de la parcela, tengo el muestreo y lo hago en la extrapolación a la superficie de toda la espargina botánica. Hago una extrapolación. Va a ser más exacta ¿sí? Cuando tenga muchas parcelas. Va a ser menos exacta cuando mi número de parcelas es muy chico. Capaz que justo hago dos parcelas y me caen en un lugar donde hay diámetros muy muy grandes. Entonces voy a tener una medida errónea del resultado. Se supone que cuando mi muestreo tiene mucha cantidad de parcelas voy a tener mejores resultados. Acá estamos en lo que habíamos hablado antes. Masas coestáneas. ¿Sí? Los árboles se han instalado durante un corto periodo de tiempo por lo que sus individuos pertenecen a una misma clase de edad. Ahí está el dibujito de cómo es el bosque que no necesariamente perfectamente tiene los mismos diámetros y está el número de árboles por hectárea y su diámetro. Entonces ahí tenemos esta masa coestánea. Las masas bicetáneas son que tengo muchas edades y por lo tanto diámetros mezclados. Instalación continuada. ¿Qué significa instalación continuada? Y que a los otros años luego de la plantación se reemplazan los individuos muertos. ¿Por cuánto tiempo? Creo que no más de... Ojo que acá administración continuada se refiere cuando todo el tiempo hay nuevos árboles. Siempre. Por eso lo que tenés vos es la jota invertida. Es decir, muchos árboles chiquitos y pocos árboles grandes. Es lo que ocurre en un bosque donde no hay muchos disturbios. La instalación se logra cuando se mueren los árboles grandes. Imagínate en este dibujo. ¿Sí? Se me muere, ¿viste? ¿Lo viste? Y ya al otro año vas a tener un montón de arbolitos chiquitos que ocupan el lugar del árbol muerto. ¿Sí? Eso ocurre en el bosque nativo, en la selva. Ahí está. Entonces, cuando se me muere este, al otro año tengo un montón de estos. Pero a la vez, toda esta curva se corrió hacia la derecha. ¿Por qué se corrió hacia la derecha? Porque aumentan los diámetros de todos los árboles. Y empezaron a ocupar el lugar del árbol muerto. ¿Sí? Este es un típico caso de un bosque disetáneo. Las alturas son muy irregulares, ya que posee árboles en todos los estados de desarrollo. ¿Sí? En cambio, en la masa coetánea, la instalación, como dice acá, es durante un corto periodo de tiempo. Es lo que decía yo con los eventos catastróficos, avalanche, incendio, tal arrasa. Ahí lo que ocurre es se instalan todos juntos, tienen la misma edad, coetáneos. Acá la edad es totalmente distinta, árbol a árbol, porque hay una continua instalación. en el caso que decís vos de que hay una falla y se planta, esa reemplazo de la falla se ocurre muy generalmente al año siguiente de la plantación. Entonces, lo que vas a tener es un bosque que los árboles son, por ejemplo, del 2005 y hay algunos del 2004. ¿Está bien? Entonces, ese bosque tiene 15 años barra 14, 15 barra 16 años. Entonces, es casi coetáneo, porque los árboles se instalaron en el mismo momento y hay algunos pocos que son instalados después. Bueno, acá de vuelta explicamos que es dominante, codominante, intermedio y todos los árboles del papel suprimido. También lo que se puede hacer es definir la estructura no solo por los árboles de distintas especies, se acuerdan que estaba como definición, sino por clase social, que eso también sería muy útil. yo podría hacer un estudio para ver la proporción de árboles dominantes versus el resto, los dominantes y codominantes versus el resto, saber si los dominantes pertenecen a la misma especie, si hay suprimidos que son de especies tolerantes a la sombra solamente, se puede hacer un montón de estudios de estructura forestal, gracias a esto, a la densidad y a la estructura. la densidad es cualquier magnitud de un bosque expresada como promedio por hectárea de terreno. A ver algunos ejemplos. Volumen por hectárea. Volumen por hectárea es densidad, sí. área basal por hectárea. Y la última. Altura de individuos. Número de árboles por hectárea. Sí. La densidad indica el grado de ocupación del terreno o agrupamiento de sus árboles. Sí. El área basal, se acuerdan que era la medida más utilizada para ver la ocupación del terreno. ¿Sí? La densidad más o menos porque pueden ser árboles muy chiquitos. Entonces, nos parece que es denso pero puede no serlo. Si yo te digo dos mil árboles por hectárea y son todos muy chiquititos, no hay tanta ocupación del terreno. Pero si yo te digo dos mil árboles por hectárea y son árboles grandes, te estaría diciendo que el terreno está muy ocupado. ¿Sí? Entonces, uno podría pensar qué tan ocupado está el terreno con solamente el número de árboles por hectárea. si uno, con lo que dije recién, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si yo tengo dos mil árboles por hectárea? Es mucho o poco. No sabés. ¿No? pero qué pasa si a mí me dicen que con el diámetro que tengo de esos árboles, ¿sí? El máximo de árboles que puedo tener son cuatro mil y yo tengo dos mil entonces yo voy a decir bien, tiene una densidad media, promedio, ¿sí? Porque tiene dos mil y la mayor cantidad de árboles que puede aceptar ese lugar son cuatro mil. Pero, ¿qué pasa si yo tengo árboles muy grandes? ¿sí? Esas plantaciones donde se ve todo oscuro abajo, ¿vieron? Esas plantaciones de pinos, por ejemplo, en donde está todo ocupado por pinos entonces cuando nosotros caminamos por esa plantación vemos todo oscuro. Esa plantación ¿sí? nos está indicando que está todo ocupado el terreno. ¿sí? Entonces, más o menos una plantación de árboles de 40 centímetros de diámetro de máxima ocupación puede tener 500 árboles por hectárea. ¿sí? Entonces, si mi bosque tiene 400 árboles por hectárea y sus diámetros son de 40 centímetros puedo decir que tengo una ocupación del 70% ¿se entiende este razonamiento? Esa sería relativa a una densidad conocida. Claro, exactamente. Es una densidad relativa. ¿Por qué? Porque la estoy definiendo como el 70%. pero ojo, 300 árboles de 40 centímetros no es lo mismo que 300 árboles de 10 centímetros. ¿se entiende? a pesar a pesar de que los dos son 300. Bueno, volvemos a medidas absolutas de densidad. Ahí les tiré la punta para las medidas relativas. Las absolutas, por ejemplo, como lo dijeron, número de árboles por hectárea. ¿Sí? La otra medida de densidad que la habíamos visto es área basal por hectárea. Eso sabemos de qué estamos hablando. ¿Sí? Hay otra medida de densidad que es el área de incidencia. Que la van a ver por ahí en algún trabajo perdido. El área de incidencia tiene estas unidades. metros cuadrados por árbol. ¿Se imaginan qué sería? Acá hablamos de la copa. Sí, sería el área que ocupa cada árbol. Pero no se mide con la copa. Directamente me dice el número de árboles que hay en una superficie. ¿Sí? Entonces, si vos sabés el número de árboles que tenés y la superficie del terreno podés sacar cuántos metros cuadrados le corresponde a cada árbol. Lo mismo. Puede ser que la copa tenga el mismo tamaño que el área de incidencia. ¿Y qué me estaría diciendo ahí? Es un bosque que está totalmente ocupado. Si todos los árboles que hay están ocupando el mismo lugar que su copa, entonces es un bosque que está totalmente ocupado. Pero si el área de incidencia es más grande que la copa, el árbol puede crecer. ¿No? Tiene lugar para crecer. La separación media está expresada en metros, no en superficie como el área de incidencia. Entonces lo que me está diciendo cuál es el distanciamiento que tengo entre árboles. ¿Sí? Esto también se usa. Esa es la raíz cuadrada entonces del área de incidencia. Exactamente. Después hay otra que es la relación de espaciamiento. ¿Sí? que es medio complicado pero se entiende. Expresa la separación media en metros en unidades de diámetro promedio. ¿Sí? Entonces no es lo mismo una separación media de árboles chicos que una separación media con árboles grandes. Yo puedo tener dos bosques con la misma separación media pero si tengo en uno árboles grandes y en el otro árboles chicos me va a dar el mismo valor de separación media. Ponele en el bosque que tengo árboles grandes la separación media son 10 metros y en el otro también pero a pesar de tener la misma separación media un bosque tiene poco espacio para crecer y otro bosque tiene mucho espacio para crecer ¿no? Por eso inventaron la relación de espaciamiento entonces un bosque tiene ¿qué es eso? 10 diámetros de separación y otro bosque tiene 20 diámetros de separación porque un bosque tiene los árboles con mayor diámetro y el bosque tiene los árboles con menor diámetro ¿sí? Este ya es más difícil de que lo vean en bibliografía pero existe y está bueno que lo puedan usar ustedes en el futuro porque es un indicador bastante copado y arrancamos ahora con densidad ¿qué ventaja tendría esto de usar el diámetro en vez de metros? Y lo que te dije recién la diferencia entre un bosque de separación media de 10 metros ¿sí? Si Si yo te digo este bosque tiene una separación media de 10 metros pero todos los árboles tienen un centímetro de edad ¿no? ¿Cómo lo imaginás ese bosque? ¿Con alta o baja ocupación? Baja ocupación Y otro bosque que también tiene 10 metros de separación media pero los árboles tienen 30 centímetros de edad hay que hacer un raleo no tiene lugar para crecer ¿no? Sí lo que lo que digo si vos lo expresás directamente es por ejemplo hay una separación de 10 daps de distancia o es así que Y bueno vos podés poner un umbral ahí no es lo mismo 10 daps de separación que 20 daps de separación vos podrías Yo empiezo a entender que si vos por ejemplo tenés un dap de un centímetro de diámetro y tenés 10 daps de distancia entre uno y otro te puedes hacer una idea sí mejor que fuesen 10 metros de distancia claro los dos están a 10 metros pero el que el que son los diámetros chicos a ver con un centímetro de edad vos tendrías una separación en 10 metros de mil diámetros ¿puede ser? Ah o sea que así está bien sí sí ahora se entiende entonces voy a decir que tenés una separación de mil diámetros y en el otro de 30 tenés una separación de 200 diámetros creo entonces vos podrías decir que aplicás raleos cuando la separación media sean de 500 diámetros y eso lo aplicás en cualquier bosque ¿sí? entonces cuando tenés esto se usa todo para para manejo vos no podés decir cuando mi separación media es de 10 metros tengo que aplicar raleos y no eso es falso porque pueden ser dos bosques muy distintos como los que te acabo de decir uno de un centímetro otro de 30 centímetros entonces hay un bosque que necesita raleo y otro bosque que no necesita raleo por eso se inventan otras formas de expresar la densidad como para tener herramientas para poder hacer manejo el área basal el área basal es más es otra cosa ¿sí? porque vos podés tener dos el área basal hay valores que son altos y valores que son bajos vos podés tener un bosque de 40 metros cuadrados por hectárea de árboles chicos y un bosque de 40 metros cuadrados por hectárea de árboles grandes y los dos están saturados de árboles ¿sí? ¿por qué? porque la suma de área basal individual en los diámetros chicos da 40 y es un montón capaz que hay 10.000 árboles ¿sí? que también es un montón y cuando vos sumás árboles grandes y te da 40 pero son pocos árboles grandes pero igual es un montón entonces el área basal lo bueno es que es independientemente de la densidad de individuos por hectárea ya sabes que es mucho ¿se entiende? lo mismo que el volumen si yo te digo 500 metros cúbicos por hectárea es muchísimo y eso puede estar en muchos árboles chicos o en pocos árboles grandes y ya con 500 tenés que hacer un ralero porque hay mucha cantidad se están peleando por el espacio ya pero es mucho más fácil medir en vez de medir volumen que haces una medición de relación de espaciamiento porque es muy fácil directamente tenés el diámetro de los árboles y la densidad de árboles en relación a la superficie ahí están mezclando el diámetro con la densidad y te da un buen valor pasamos a densidad relativa la última con respecto a cómo está creciendo el bosque o se necesita hacer un raleo de los que estamos viendo cuál utilizarías vos más para un trabajo científico el volumen el área para saber si tu bosque está creciendo bien o necesita más espacio acá hablando de no de densidad relativa porque la densidad relativa ahora la vamos a empezar a ver pero la absoluta que tenés número de oro por hectárea área basada por hectárea y volumen por hectárea yo usaría el área basada es la que más me la que más me sirve para imaginarme la ocupación de un bosque por lo que te dije recién es independiente del diámetro de los árboles si hay valores que son rebasos de densidad pero también tiene mucho que ver con el el tipo de bosque qué sé yo en Tierra del Fuego bosques de guindo tenés 100 metros cuadrados por hectárea y son bosques muy pero muy ocupados vos estás parado en el medio de un bosque de guindo y no ves el horizonte lo único que ves son árboles ¿por qué? porque hay muchísima área basal y esa área basal vos haces un rodeo y basta la cantidad de área basal en la densidad volviendo al bosque de guindo el número de árboles por hectárea pasas de tener 100.000 árboles cuando tenés un bosque joven ¿sí? a 200 árboles por hectárea cuando tenés un bosque maduro y viejo entonces no sabés si está muy ocupado o poco ocupado no sabés si el raleo que hiciste fue muy violento o muy suave porque tenés que ubicarte porque no lo podés comparar vos tenés un bosque de árboles chiquitos y un bosque de árboles grandes ¿cómo sabés cuál está más ocupado o menos ocupado? el área basal te tira un centro ahí podés ver más o menos si están muy muy ocupados o poco ocupados pero tampoco podés depender del área basal porque no es exacta ¿sí? hay pequeñas variaciones en el área basal con respecto a estos niveles de de ocupación que tenés pero te ayuda el área basal pasamos a la relativa relativa se suelen utilizar los mismos indicadores que la forma absoluta pero expresados como proporción de su valor en otro rodal que se toma como referencia por ejemplo expresando el área basal por hectárea como proporción del mismo valor de un rodal de referencia es lo que yo te decía hace poco con el 75% si yo tengo un bosque vamos a ver lo del área basal por hectárea tenés un bosque sin ralear ¿sí? cuando yo hago el raleo ponele que saque el a ver si esto se entiende ponele que saque el 40% de los árboles más chicos ¿sí? es decir tengo mil árboles y saco 400 árboles pero elijo sacar los los que están enfermos los retorcidos y los de menor diámetro ¿sí? yo ahí puedo decir que raleé el 40% de los árboles ¿no? y me quedó el 60% entonces yo puedo decir mi bosque está un 60% porque tenía el bosque con mayor ocupación es el 100% y le saqué el 40% de los árboles pero como ya le saqué los árboles chiquitos no es el 60% del área basal ahora porque yo le saqué los más chiquitos entonces sería el 70% del área basal el área basal de un árbol chiquito es menor que el área basal de un árbol grande o promedio entonces cuando yo le resto me da otro valor entonces en este caso el robal de referencia es un árbol que está totalmente ocupado ¿se acuerdan lo que significa totalmente ocupado? que es ese bosque que empiezo a ver árboles que se están muriendo llega muy poca luz al suelo ¿sí? eso es un bosque que está totalmente ocupado son los típicos bosques ¿sí? de que no se les hizo nunca un rolero entonces ese bosque empieza a crecer en diámetro y a la vez baja en densidad por la mortalidad ahí se van a dar cuenta con este gráfico esto que se ve acá es una representación gráfica de estos bosques totalmente ocupados fíjense que tienen el logaritmo del diámetro cuadrático medio y el logaritmo de la densidad aplico logaritmo en los dos ejes para poder verlo en forma de recta si no esto se vería como una curva ¿sí? esto esto es totalmente ocupado ¿sí? aplicando el logaritmo en ambos ejes lo veo en forma de recta hay una persona que se llama Reineke que se dio cuenta de esta relación y él publica en un trabajo el índice de Reineke ¿sí? entonces el índice de Reineke expresa el número de árboles por hectárea que tendría un bosque si todos sus árboles tienen un diámetro de referencia ¿sí? entonces lo que hizo esta persona es fijar una referencia para poder comparar todos los bosques es algo como el índice de sitio ¿se acuerdan? el índice de sitio era eso era una edad ¿sí? una edad en donde nosotros comparábamos las alturas medias dominantes ¿está bien? entonces nosotros llevábamos nuestro bosque a esa edad base para poder comparar con otro bosque el problema que teníamos se acuerdan era que nosotros no podíamos comparar dos rodales que tengan distinta edad porque no sabíamos si la altura no sabíamos si por la altura era un sitio productivo o era un sitio que no era tan productivo lo mismo pasa acá fíjense en el gráfico acá este punto que les marqué tiene una densidad en número de árboles por hectárea y tiene un diámetro cuadrático medio que es esto ¿cómo hago para saber si está este bosque está más ocupado que el anterior? este bosque tiene un diámetro y tiene una densidad se supone que la máxima ocupación está en estos puntos ¿no? ¿por qué? porque este bosque tiene mayor diámetro tiene por ejemplo entre estos dos la máxima ocupación no está por este de arriba porque tiene más árboles que este para un mismo diámetro así sí es fácil comparar porque este tiene más árboles que este bosque entonces sí o sí va a estar mayor ocupado para el mismo diámetro este tiene más árboles entonces está más ocupado pero ¿cómo comparo este con este? ¿cuál está más ocupado? es difícil saberlo porque no tiene el mismo diámetro este tiene árboles más grandes porque si te hagas la recta ahí te quedan por encima de la recta ¿el primero es este? no ese es el primero lamentablemente este está más ocupado porque este sería que un punto acá sería que está menos ocupado le sobra para crecer vos imagínate esto de este árbol ¿a dónde se traslada este punto cuando pasa el tiempo? mirá que pregunta difícil que estoy haciendo ¿hacia qué lugar va el árbol cuando pasa el tiempo? hacia un diámetro mayor hacia la derecha a eso va a pasar ¿no? sí ¿qué pasa cuando llega acá? la densidad del bosque probablemente haya bajado claro entonces va a pasar esto empiezan a morir los árboles fíjate crece en diámetro mueren árboles crece en diámetro mueren árboles esta línea que con esa es la mortalidad sí entonces cuando vas a hacer un raleo lo que pasa es esto baja la densidad de árboles por hectárea y más o menos se mantiene el diámetro cuadrático medio esto es lo que haces cuando haces un raleo cortas árboles y baja el número de árboles por hectárea ¿no? sí entonces tu bosque llegó a este nivel a unos a un diámetro cuadrático medio y a una densidad cuando empieza a crecer el bosque no hay mortalidad porque los árboles están muy espaciados y empieza a crecer en diámetro cuando se acerca a estas a estas líneas de alto raleo el bosque despacito empieza a encontrar con que tiene competencia no es lo mismo acá ¿sí? quedan árboles chiquitos y con mucho y poca densidad que acá que empiezan a ser más grandes los árboles fíjate el diámetro el eje de abajo el diámetro empieza a subir entonces cada vez los árboles son más grandes y cada vez empiezan a sentirse con más competencia cuando están llegando acá alguno va a morir porque no le alcanza la densidad entonces muere uno y pueden seguir creciendo un poco más aumentan el diámetro muere otro y aumenta el diámetro mueren y aumenta el diámetro esta es la dinámica forestal es lo que pasa cuando un bosque muy denso empieza a crecer entonces volviendo a la pregunta de densidad relativa ¿sí? esto sería el 50% de la densidad relativa porque sería entre esto que es la densidad máxima y esto que es la densidad mínima entonces acá estás al 50% acá estás a un 75% y acá estás a un 25% cuando estás al 100% empieza a ver raleo a mortalidad entonces de vuelta cuando querés comparar este con este es difícil entonces a esta persona a Reineke se le ocurrió una forma para comparar bosques en cuanto a la densidad relativa entonces esto es muy importante porque re sirve para el manejo por ejemplo vos vas a ralear ¿sí? hasta el por ejemplo 50% de la ocupación máxima entonces vos sabés que tus árboles van a tener ese 50% para crecer bueno pasamos a los números esta es la relación entre el número de árboles y el diámetro cuadrático medio esta función es una función cuadrática es una curva acá en este eje se acuerdan estaba la densidad y acá estaba el diámetro diámetro densidad entonces el número de árboles por hectárea es igual a por d diámetro a la b esta es la relación cuadrática para poder manejar bien estos datos y para poder tener una mejor idea se aplica el logaritmo a ambos lados del igual y linealizamos esta curva en una función lineal entonces en vez de n es igual a por d a la b obtenemos logaritmo de n es igual al logaritmo de a más b por logaritmo de b esa es la función logarítmica cuando d es diámetro es igual al diámetro de referencia ¿sí? nosotros decidimos cuál es el diámetro de referencia generalmente se usa 25 centímetros entonces cuando este número es igual a 25 la densidad la llamamos índice de Reinex ¿sí? entonces directamente ¿se acuerdan con el índice de sitio? ¿se acuerdan que el índice de sitio yo decía tengo un índice de sitio 19 ¿sí? entonces ¿qué significaba ese 19? que mi bosque tenía 19 metros a una edad base que podría ser a los 20 años entonces yo podía comprar bosques de 19 de 21 de 17 porque estoy hablando todos esos valores como índice de sitio lo mismo pasa acá entonces cuando yo digo que tengo un IDR de 300 428 573 573 ¿sí? estoy diciendo la densidad del bosque cuando está en el diámetro de referencia ¿sí? entonces usando esta ecuación yo puedo comparar un bosque de 10.000 árboles por hectárea de 5 centímetros de edad lo puedo comparar con un bosque de 200 árboles de 40 centímetros de edad a esos dos árboles esos dos bosques los llevo al diámetro de referencia y puedo comparar cuál es más denso es lo que habíamos hablado antes yo no puedo comparar la densidad de un bosque de árboles chicos con un bosque de árboles grandes porque la competencia es igual o distinta entre esos bosques puede ser igual puede ser que justo los dos tengan el mismo IDR también puede ser que los árboles más chicos tengan menos IDR y todavía hay sobre espacio para crecer después de unos cartilugios matemáticos obtenemos esta fórmula esta fórmula me sirve para calcular el IDR de cualquier bosque lo único que necesito es la densidad del bosque el diámetro del bosque y cuál es el diámetro de referencia al que quiero llevar con estos tres valores logro el IDR ¿alguna pregunta? ¿puedes repetir ahí cuál es el diámetro o sea el diámetro que tenés y el que lo quieres llevar? acá mira D es el diámetro de mi bosque D0 es el diámetro de referencia N es la densidad del bosque y el IDR es la densidad en el diámetro de referencia esto te lo explico con este gráfico sí ahí se entiende acá este gráfico te muestra ponerle que sea a la mitad corta el diámetro de referencia ¿sí? entonces acá los que tenés vos distintos IDR esta línea es 100 acá está esta línea la punteada es IDR igual a 100 a pesar de que vos tengas un bosque con árboles de un metro de diámetro pero con un metro de diámetro tenés solamente 20 árboles por hectárea pero también con árboles de 10 centímetros tenés casi 500 árboles y llevado el diámetro de referencia también son 100 árboles de 25 centímetros el diámetro de referencia a partir de los 800 ¿sí? ya estarías empezando a transitar por las curvas de autorraleo ¿qué sería un auto de la muerte natural? imagínate que vos haces una plantación muy pero muy densa ¿sí? a medida que va pasando el tiempo los árboles empiezan a tener cada vez menos recursos ¿no? porque crecen el autorraleo es la mortalidad cuando hay un grupo de árboles que empieza a morir porque le faltan recursos entonces si vos arrancás con una plantación y plantás ¿qué es eso? mil árboles por hectárea va a llegar un momento ponele acá este es perfecto plantás dos mil árboles por hectárea como te dije acá están dos mil árboles por hectárea y todos los árboles tienen diez centímetros ¿sí? ¿entendés este punto? mil árboles por hectárea diez centímetros ¿hacia dónde crece el bosque? hacia la derecha seguís teniendo mil árboles por hectárea y los diámetros son más grandes acá es donde ocurre el autorraleo el bosque ya no puede mantener mil árboles por hectárea de veinte centímetros de edad por ejemplo ¿no? ya no lo pueden mantener uno se tiene que morir ¿entendés ese concepto? de que uno se tiene que morir esa línea negra va bajando quiere decir es como a ver un ejemplo drástico tenemos una caja con cuarenta pollitos y les damos de comer ya no entran cuarenta gallinas cuando pase el tiempo lamentablemente también hay autorraleo para los pollitos y las gallinas ¿sí? lo mismo pasa en el bosque qué ejemplo más terrible vi pero bueno por lo menos no no puse gente como ejemplo sí aprovecho y tengo una pregunta ahí es poco salida de otro lado pero tiene que ver y tener un bosque con distintas especies pensando en esto o sea que que no se superpongan los nichos si querés decirle o los ambientes esto está pensado para bosques coetáneos ¿sí? esto se hizo para chañar para lenga para ñire para álamo para todas las plantaciones que se te ocurren se hicieron para bosques coetáneos ya es más para bosques multiespecíficos 17 años para bosques coetáneos pero para bosques multiespecíficos es decir una plantación donde vos mezclás qué sé yo pino y eucalipto no lo he visto se puede hacer pero no me imagino cómo serían los cálculos porque capaz que es distinto ya de por sí los árboles de distintas especies utilizan distintos recursos las raíces son más profundas usan menos luz que otras entonces hay interacciones que las desconozco por eso esto es con especies coetáneos con especies así no distraigo mucho de la clase pero has visto bosques plantados por ejemplo yo me imagino también está el tema primero del nicho y después la operación de trabajo digamos cómo entras salís cortás y todas esas cosas por ejemplo plantada un marco de plantación cuatro por seis pero una línea de una cosa otra línea de otra ah sí es un quilombo el problema de ahí es que sí o sí tenés que limpiar una línea para entrar con la máquina para hacer los raleos entonces una línea vas a matar normalmente se elige la línea se mata imagínate que es un raleo son todas plantas chiquitas entonces una línea completa cada seis líneas cada ocho líneas le tenés que hacer la tala rasa si no no puedes entrar con el tractor entonces ahí vos lo que haces es podés elegir una planta que sea muy barata un plantín barato y vos como para que haga para que tenga su espacio y no haga que crezcan con muchas ramas las especies que están acostadas para eso se planta alta densidad al principio para mantener la forma entonces vos plantás una especie barata y cuando tenés que hacer el primer raleo la cortás y ahí entras con el tractor ¿Alguna preguntita de este tema? Nosotros ya finalizamos con esta filmina No, hermano va a ser un quilombo por ejemplo en un sistema SAF ¿no? agroforestar a medir la densidad de interespecífica digamos Claro, no esto no está pensado para muchas especies en los sistemas SAF vas a tener no vas a tener tanta no vas a tener competencia porque la idea es que la luz atraviese el canopeo del bosque pero está bueno porque se va a plantear un el umbral del raleo va a ser mucho más abajo nunca vas a llegar al autoraleo en un sistema geopastoril pero va a llegar a un nivel en que la cobertura te va a joder con lo que quieras plantar abajo entonces es lo mismo vos vas a manejar la densidad relativa acá capaz que es un 20% un 30% valores muy bajos pero igual lo vas a poder lo vas a tener que trabajar poder hacer un sistema que sea no especano qué sé yo y vas a tener que averiguar cuál es la curva de autoraleo para la no especano acuérdense que esto es el B que ven acá es específico para cada especie esta curva tiene una pendiente que es específica para cada especie algunas son más empinadas otras menos pero hay que averiguar esa curva ese factor B para poder laburar hay un ejercicio que es calcular B y después hacer los cálculos de I de A bueno para esto entonces recomendación tienen la guía en la guía está seguramente mucho mejor explicado que lo que les expliqué recién hay un video que es esto mismo explicado con más tiempo por si hay algún punto que les falló y después están en la aula virtual los ejercicios creo que son cuatro o cinco ejercicios están muy detallados cómo resolverlos capaz que está demasiado detallado cómo resolverlos y lo de siempre el seguimiento durante toda la semana por si tienen alguna duda con respecto a la realización del ejercicio ¿sí? listo bueno nos vemos el viernes entonces o antes por si tienen alguna duda ok manu gracias saludos gracias manu saludos adiós 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 adiós